Y hablando de elecciones, las agencias de viajes han notado un parón en las ventas y no paran de recibir llamadas de clientes preocupados por si después de pagar un viaje les llaman a una mesa electoral y pueden perder el dinero. Aquí resolvemos algunas dudas. Llega junio y ya muchos piensan en las vacaciones. Sí, sí, hay que disfrutar. La gente quiere salir y un poco le da igual el destino. Sí que es verdad que se está viendo muy bien lo que es París. Se ha vendido también muy bien lo que es Caribe, sobre todo Samaná. Luego la típica larga distancia, de Tailandia, Vietnam, incluso India también se ha vendido. Aunque algunos optan por quedarse algo más cerca. O en un fin de semana a una casa rural. Pero posiblemente a Berlín. No tenemos planeado irnos a Ibiza, pero ya en septiembre sería. Martes vamos a Roma. Pues quiero ir por Castilla y León. Por toda la zona de Segovia, Vila, Salamanca. A Palma. Hay que disfrutar. Sin embargo, la decisión de Pedro Sánchez ha alterado el normal funcionamiento del sector turístico. Por ejemplo, con el tema de las elecciones se ha parado un poquito la venta. Estamos pendientes de las elecciones. Porque es prioritario. Es prioritario. Pero, ¿cuál es la pregunta que todos se hacen? Ahora estamos teniendo muchas consultas sobre el tema de los seguros. Hay gente que a lo mejor la pueden llamar a una mesa electoral y están preguntando si el seguro lo cubriría. Un mensaje de tranquilidad. El seguro lo cubre. Lo que pasa es que ellos tienen como un tiempo desde que te llaman para la mesa electoral, presentabas como que tienes el viaje y si te niegan que no puedes irte de viaje y tienes que presentarte a la mesa electoral, el seguro lo cubriría. No lo olviden. Hay que disfrutar. Ya lo saben. Si pueden, no renuncien al viaje que habían planeado y crucen los dedos para no tener que pedir la devolución.